Hoy vamos a hablar con el doctor Roberto Toledo de Laboratorios Natural Herbal sobre cómo reducir la circunferencia abdominal, o sea pues, cómo reducir el abdomen o cómo bajar la barriguita. Ese es un gran reto creo que tenemos todos. Doctor, un placer tenerlos por acá con nosotros. Para mí siempre un placer poder venir aquí agradeciendo siempre a Dios por permitirnos un día más y con este clima tan delicioso que tenemos yo creo que en todo el país. Es riquísimo. Delicioso. Doctor, una cosa importante, ¿cuál debería ser la medida promedio en mujeres y hombres de la cintura? Bueno, este es un tema bastante importante, lo de la circunferencia abdominal, ya que un aumento excesivo de la circunferencia abdominal, el abdomen o la panza, hablándolo popularmente, conlleva una serie de riesgos para la salud. Normalmente un hombre debería de tener menos de 96 centímetros de circunferencia abdominal. ¿Menos de 96 centímetros? Y una mujer menos de 92. Eso sería lo ideal para ya tener a una persona sana y lejos del riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y demás riesgos para la salud. O sea, menos de 96 es el límite, ya menos de eso está más que bien. Sí, menos de 96 en el caso de los hombres, menos de 92 en el caso de las mujeres, eso sería perfecto. Cuando hablamos de cuáles son los riesgos para la salud cuando esas medidas se exceden y se exceden bastante, ¿verdad? ¿Qué cosas puede conllevar este comportamiento humano, esta característica física? Sí, bueno, entonces primero vamos a comenzar partiendo de que ¿por qué se incrementa la grasa a nivel del abdomen? O sea, ¿por qué no crece la panza? Porque eso es lo que se denomina o se conoce como grasa visceral. ¿Qué significa? Que esa grasa, además de que está por fuera, ¿verdad? Por encima del músculo, también está por dentro. Comprime todos nuestros órganos que están dentro de la cavidad abdominal, así como vemos en pantalla. Ahí podemos ver cómo está la capa de grasa por fuera y vemos la capa de grasa que está por dentro, es decir, comprimiendo el estómago, comprimiendo el intestino, comprimiendo el colon. De ahí que surgen una serie de trastornos acompañados a este aumento de la barriga. Ahora, lo interrumpo. Hay gente que dice, por ejemplo, que hay personas que tienen el abdomen duro, o sea, casi que se nota el lavandero, pero por dentro tienen un estómago abultado. O sea, que acumulan más grasa por dentro. Así es, eso es lo que se denomina como grasa visceral, porque una grasa que está por dentro está a nivel de las vísceras, a nivel del estómago, ahí del intestino, del epiplón, del intestino delgado, del colon. Entonces, esa grasa se encuentra acumulada ahí, ¿verdad? Entonces, esta grasa acumulada ahí nos predispone a una serie de riesgos, sobre todo para la salud. Riegos como cuáles? Hipertensión arterial, que se nos suba el azúcar, que se nos descontrole el triglicéridos y el colesterol, que el hígado se nos ponga graso. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los trastornos que puede ocasionar este aumento excesivo de la circunferencia abdominal. Además de eso, riesgo de presentar el famoso síndrome metabólico que estuvimos abordando anteriormente en uno de los programas. Y además de eso, enfermedades como la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, que también van asociados a este incremento de la grasa abdominal. Además de que estéticamente no se mira bien a alguien así, barrigoncito, no se mira bien, porque además afecta la autoestima. No tanto, o sea, también vamos a tomar en cuenta el punto psicológico, el autoestima. Hay que decirlo. La persona no se siente, o sea, mira una imagen, mira en televisión a alguien así muy fitness y dice, oye, yo quisiera estar así. Y entonces ya es un golpe a su autoestima. Es alcanzable, creo, cualquier tipo de meta cuando se trata de sobrepeso. Desde Natural Herbal, ¿qué productos ustedes recomiendan para empezar a bajar esas medidas? Sí, siempre muy importante la cuestión con la alimentación. Importante alimentarnos sanos. Somos lo que comemos. Y como siempre, como nuestro eslogan lo dice, la salud exterior comienza desde el interior. Es decir, la salud de nuestro cuerpo depende mucho de todo lo que consumimos. Claro. Sobre todo debemos de procurar consumir alimentos de calidad que aporten valor nutricional a nuestro organismo. Que no solo sean para satisfacer el antojo, ¿verdad? No, sino alimentos que sean saludables, ricos en vitaminas, minerales, proteínas. Nutritivos. Nutritivos para nuestro organismo. El consumo de agua, muy importante. Mantener una actividad física regular también es muy importante, ¿verdad? Porque la actividad física no solo nos ayuda al control del peso, sino que nos ayuda al control de la presión arterial, a mejorar la circulación. Productos que nosotros tenemos y alternativas terapéuticas para reducir esa grasa abdominal, para reducir la barriguita. Hoy voy a exponer dos de las combinaciones que nosotros tenemos en el laboratorio, que están científicamente probadas, que hacen un efecto importante en la reducción del abdomen. Y que clínicamente nosotros ya hemos obtenido muchos resultados utilizando esta combinación. Una de ellas es un producto que se llama Reduce Smart Fat. Tal vez lo podemos ver en pantalla. A ver si lo tenemos en pantalla, por favor, que nos lo comparta Control Master. Reduce Smart Fat está compuesto de tres componentes, ¿verdad? Té verde, Camellia Sinensi, Tejaba, Huorto Sifón y Garcinia Cambogia. ¿Cuál es la ventaja de Reduce Smart Fat? Además de controlarnos el triglicéridos y el colesterol, nos ayuda a acelerar y potenciar nuestro metabolismo. Un metabolismo más acelerado, más rápido, quema más rápido ese exceso de tejido graso a nivel abdominal. Y la Garcinia Cambogia, que es uno de los componentes de Reduce Smart Fat, es un potente inhibidor del apetito. ¿Y cómo se consume? El Reduce Smart Fat se consume antes de la comida, antes de desayunar y antes de almorzar. Dos cápsulas, 30 minutos antes de desayunar, una cápsula, 30 minutos antes de almorzar. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de, primeramente, reducir el apetito. Es decir, la persona va a tener hambre normal, pero con un poquito se va a llenar. Ok, que esa es la clave, pues no exagerar en las porciones también, que esa es una gran amenaza. Exactamente, porque lo malo no es comer, o sea, bueno sería comer seis veces poquito. Claro. Pero normalmente aquí tenemos el hábito o el mal hábito de comer dos o tres veces y el montón de comida. Saciar, que ese es un tema. Y entonces eso no es bueno. Eso provoca un enlentecimiento del metabolismo. Entonces, ese enlentecimiento del metabolismo es lo que combatimos con el Reduce Smart Fat. Gracias a su contenido de Camellia sinensis, Tejaba y Garcinia cambogia. Y ese lo podemos combinar con nuestra cápsula de fibra forma. La cápsula de fibra forma, además, que ayuda a combatir el estreñimiento y a combatir los problemas de la digestión, es la que tenemos ahí en pantalla. Ok. Nos ayuda a reducir específicamente la grasa abdominal, gracias al contenido de té verde y de los demás componentes que ayudan a acelerar el metabolismo, a potenciarlo y a mejorar la movilización de las grasas que tenemos acumuladas en nuestro organismo. La otra combinación que nosotros tenemos y que también hemos notado un resultado beneficioso es utilizar la fibra forma, pero en fibra, no en cápsula, dos veces al día. Antes de desayunar, antes de cenar y combinado con un producto que se llama Chitosan. Tal vez lo podemos ver ahí en pantalla. Chitosan. Chitosan. Ok. Chitosan, sí. ¿Lo tenemos control master para que nos lo comparta, porfa? Chitosan. Ese está compuesto por tres componentes, ¿verdad? Alcachofa, graviola y chitosan. Esos son los tres componentes. Ayudan principalmente a evitar que la grasa que nosotros tenemos en la dieta, que nosotros consumimos con los alimentos, pues se digiera. Me gusta ese, fíjese. Sí, ese es el mecanismo de acción. Ayuda a que la grasa que nosotros consumimos en la alimentación no sea absorbida por nuestro organismo. De esa manera. Se quedó un poquito, pues bueno, pues vamos a buscar cómo ayudarte. Así es. Y combinado con la fibra forma, esa que tenemos ahí en pantalla, utilizarla dos veces al día para ayudar a movilizar la grasa, reducir la grasa abdominal, disminuir el colesterol y triglicéridos y sobre todo el objetivo principal, disminuir la circunferencia abdominal y la grasa acumulada a nivel del abdomen. ¿Cuánto tiempo lo podemos consumir? ¿Alguna contraindicación de alguno de los productos? El tiempo de uso va en dependencia de la meta personal que tenga cada individuo, porque yo tengo pacientes que hasta el momento han tenido resultados impresionantes. Han perdido aproximadamente 10, 15 kilos en un periodo de 6 meses de tratamiento. Y eso está bien, porque no es una pérdida de peso exagerada. Va acorde al ritmo de vida de la persona y se le va acompañando de una, además del seguimiento estricto, un control metabólico adecuado. Es decir, no se le va, se va ajustando su metabolismo a la pérdida de peso gradual. Ok, doctor, para finalizar, ¿se me indica por favor lugares donde pueda encontrar estos productos? Bueno, la mayoría de tiendas botánicas de todo el país, farmacias, la mayoría, actualmente la mayoría de farmacias poseen nuestros productos, nuestra línea y en algunos supermercados del país. Ahora, si alguna persona, alguno de los televidentes desea ponerse en contacto con alguno de nosotros, ahí tenemos las redes sociales, tenemos el Instagram, donde aparecemos como Natural Herbal Nicaragua y la fanpage de Facebook, donde también pueden darnos like y pueden seguir el contenido que nosotros subimos a través de la página o contactarnos a través del inbox. Muchas gracias, doctor, siempre por traernos información muy valiosa, ya sabe, hay que cuidarse, más en diciembre, más creo que tenemos que ponerle mucha atención a lo que estamos viendo. Sí, sobre todo ahorita en diciembre que uno pues suele pasarse un poquito con los alimentos. De acuerdo. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!